Ya estoy cansado de toita las promesas de esos doctores que por aquí aparecen dos o tres meses antes de ilisiones. Que tan solo mentira nos ofrecen. Y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, naite he ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas grases que nadie las comprenden armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¿On tal otores el pan que mi chinito lloran? Si ustedes se jartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. ¿On tal escuela pa' mis tripi verdes saber? Pa' que leigan, se estruigan, pa' que aprendan a rasguñar su nombre, pa' que con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro, mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, ¡qué carajo! Estoy cansado de servirle al gamonal. ¿On tal la tierra pa' que yo cultive? A ver, ¿on tal? ¿On tal un terrón que sea mi propiedad? ¿On tal pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da? ¿Toy tú es de mi doctor y cuál me veo pa' tan siquiera tener un animal? Estoy cansado de serles un esclavo como lo fueron mis taitas, mis abuelos, como mis hijos, muy pronto lo serán. Estoy cansado de joderme con la yunta de güeces, la pica, la garlanche, el asadón, pa' que toito el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón. Estoy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas pa' calmar la hiebre. A las malas a ellos se le acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas pa' mercar. A ver, doctores, ¿on tal la justicia? ¿Dan hay nada fuera pa' joderlo a uno? Ay, sí. Si alegó a mi patrón por mis derechos, pa' la calle en la inopia voy derecho. Si contradigo al juez algo multado y eso que le truje un zarabiao. Si voy donde la alcalde a contestar demanda y no le llevo también su zarabiao, pues pa' la cárcel me zampan empujones sin tener derecho de decir ni miao. ¡Onta, doctores, la justicia! ¡Dan hay nada fuera pa' joderlo a uno, ahí sí! ¡Onta la paz! Si fueron ustedes mismos los que se inventaron estos dos colores pa' que nosotros, los del mismo pueblo ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar en nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón pa' soplárselo a aquel que, aunque sea bueno, pertenezca a los del otro color. ¡Toy cansado de toitas estas vainas! ¡Qué carajo! Y ahora sí les diré, ¡no, mi doctor! Ya no voto por ninguno de ustedes pa' que después me jueguen la traición. Ya tuve suficiente y aquí me quedo. De hoy en adelante yo les hago dedo. Más bien me voy diciendo ¡Vivan las siestas! ¡Vivan los licores! ¡Viva la mocedad! ¡Ayuda, déjenme quieto y no me jodan más!